Buenas noches a todos, mi nombre es Guilherme Pardotti y tengo el placer de presentaros a un gran personaje, su nombre es Josepito No, 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 es Josepito, Josepito, con las seis, seis Dono, Dona, I'm sorry, Josepito, Josepito, and she later, tortilla, sexy, no Y de donde vienes, where you come from, México, señor México Pues tienes una voz muy linda, ¿eh, Moseñito? Moseñito con la G. ¿Sabes qué? Sí. Con una voz tan linda, vamos a cantar una canción juntos. Sí. We're going to sing a song together. Sí. Okay. Sí. You understand? No. You think I'm stupid? Sí. No te hagas tanto chistoso porque tú sin mí, you don't speak, my friend. Y tú sin mí, you don't eat, my friend. No te hagas tanto chistoso. No te hagas tanto chistoso. It's terrible. Bueno, señoras y señores. No te hagas el que yo no y en ti. Ladies and gentlemen. ¡Y en ti que tiene que ir en ti. ¡No te hagas tanto chistoso! Vamos a cantar con el presente, la cuca. la cucaracha la cucaracha are you ready? I'm ready I'm ready too I'm ready to la cucaracha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Suscríbete! ¡Me cagué! ¿Adónde vas? ¡Cheque! ¡Cheque! ¡Ay allá, señor! ¿Qué pasa? ¡Chorrisos con huevos! ¡Cheque! 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 ¡Cheque!